Música ¿Qué tal amigos y amigas de Inmuebles Go? ¿Cómo están? El día de hoy nuevamente los saludamos desde la ciudad de Michoacán y es que por aquí les vamos a mostrar esta bonita casa en venta que ya está lista para que ustedes la visiten en el fraccionamiento El Diamante es un fraccionamiento de tipo campestre residencial que se encuentra a la salida a Guadalajara aquí en la Pia Michoacán pues bien, acompáñenme para que conozcan esta bonita propiedad y pues bien, con esta bonita vista de fondo vamos a iniciar nuestro recorrido ¡Vamos! Muy bien amigos, pues primeramente tenemos esta cocina con estas bonitas vistas que tiene aquí este fraccionamiento vean nada más por ahí ya equipada la cocina integral lo que están viendo son sus estacionamientos un área de usos múltiples ahí que puede ser utilizada para alguna reunión y pues bien, de este lado tenemos lo que es un medio baño ustedes pueden observar los terminados que manejan la casa pues son prácticamente acabados de primera calidad ahí lo van a ver ustedes en las tomas y pues vean esta área amplia para sala comedor vamos a la segunda planta muy bien amigos, pues esta es la segunda planta aquí nos recibe un segundo espacio para una sala de televisión por ahí ya pueden ver sus contactos de este lado tenemos una recámara de muy buen tamaño bonitos acabados increíble la vista de igual forma en la otra habitación también muy bien iluminada y su baño completo de nuevo acabados de primera calidad y de este lado pues la habitación principal vean también qué bonitas vistas tiene este fraccionamiento el diamante y pues esta principal tiene su baño completo y además este cuarto vestidor muy bien amigos pues ese ha sido el recorrido del día de hoy y pues nos vamos a despedir de ustedes no sin antes decirles que esta propiedad que ustedes vieron en dos plantas tres habitaciones espacio para dos autos sus dos salas y pues prácticamente con acabados de primera calidad sobre un terreno de más de 200 metros cuadrados tiene un valor de dos millones y medio y ustedes pueden pedirnos más información ya saben por aquí les vamos a dejar los datos de contacto para si quisieran venir a conocer la propiedad o si necesitaran alguna otra información pues bien este fraccionamiento residencial de tipo campestre tiene su control de acceso ya cuenta con todos los servicios su electrificación es subterránea y pues todas estas amenidades hacen que esta sea una interesante oportunidad para que ustedes adquieran una propiedad acá en la piedad también tenemos disponibles terrenos aquí en este fraccionamiento también nos pueden pedir informes al respecto y pues para que se animen a conocer este fraccionamiento y vengan a ver estas propiedades que pues prácticamente se van estrenando vamos a tener algunas más adelante disponibles para ustedes y bueno pues nos despedimos de ustedes y les mandamos un saludo los vemos pronto por aquí en Inmuebles hasta la próxima en Inmuebles